El colectivo Gay de Madrid, COGAM, ha reconocido a la Asociación Pasaje Begoña con el premio Triángulo 2019 a la Mejor Asociación, por la labor que viene realizando en la recuperación histórica del pasaje, conocido como cuna de los derechos LGTBI en España. Desde la asociación manifiestan que es todo un honor que la COGAM, siendo uno de los colectivos más veteranos en la lucha, entre otros por los derechos del colectivo LGTBI, reconozca su labor en pro de sacar a la luz unos hechos que con el paso del tiempo fueron olvidados. La redada ocurrida en el pasaje en junio de 1971, hace ya 48 años, en la que se detuvo a centenares de personas solo por tener otra orientación sexual. La asociación quiere hacer extensivo este reconocimiento también a las personas que en su momento sufrieron las consecuencias de la redada ocurrida en el pasaje y que truncó sus ilusiones y su forma de vivir. Personas valientes que hicieron visible la diversidad durante una década y que abrieron camino a las siguientes generaciones convirtiendo al pasaje Begoña en un lugar único de libertad y convivencia. La asociación tiene entre sus fines dar dignidad a estas personas y recuperar el esplendor de este pasaje, que actualmente se encontraba en un estado de abandono, donde ya han abierto sus puertas varios locales comerciales. Desde la asociación quieren compartir este premio con aquellas instituciones públicas que les han apoyado, caso del Ayuntamiento de Torremolinos, la Junta de Andalucía, las Secretarías de Estado de Igualdad y Turismo y el Congreso de los Diputados, que permitieron aprobar una proposición no de ley, reconociendo el pasaje Begoña como cuna del movimiento LGTBI español. Recordemos que además, en unos días, el 26 de junio, representantes de la asociación Pasaje Begoña, participarán en un acto de hermanamiento con el Stonewall Inc. de Nueva York.